Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un espacio más en Coneza con Joche Hablando de. Hoy vamos a hablar de un tema que teníamos muchísimas ganas, gracias a Sonia ahora la saludamos. Hemos podido conseguir hablar con Marta Salvat, una de las más entendidas en este tema. Me estoy refiriendo al curso de milagros, al famoso curso de milagros. Ella es terapia transgeneracional y Sonia me dijo, ¿qué te parece si me pongo en contacto con ella y conseguimos traerla? Y yo dije, bueno, para mí sería un placer y amigos, un placer que creo que vamos a disfrutar todos. Sonia, darte las gracias, darte la bienvenida después de tus vacaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, genial. Como dije, desconecté totalmente y ha sido unos días maravillosos. Muy bien, muy bien, con mucha energía y con muchas ganas de hacer cosas. Es que se necesita... Y a Marta, muchísimas gracias por... Dime. Se te oye de vez en cuando mal, pero bueno. Que si necesitaba desconectar cuando uno se va de vacaciones es porque, oye, necesito recuperarme, ¿no? Para luego volver como nueva. Y como decía, he llenado mi puestito de buena energía y con ganas de darla y de compartirla. Y ahora sí, ahora vamos a hablar con Marta. Marta, muchísimas gracias de estar aquí con nosotras. A vosotras dos por la oportunidad de compartir en este ratito. Gracias, gracias a las dos. Mira, antes de meternos en el tema, quiero que nos digas, bueno, pues tu canal de YouTube, por si hay seguidoras que ahora quieren seguirte a partir de aquí, por si no te conocían. Dinos cómo se te puede localizar. Pues con mi nombre completo, Marta Salvat Balaguer, tanto en el canal de YouTube, como en el Instagram, como en el Facebook, por el mismo nombre. Bueno, pues ahí está. Bueno, Marta, yo sobre todo quiero que nos expliques esto del curso de milagros. Para los que no lo hemos hecho, para los que estamos interesados, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que trabajamos ahí? Bueno, el curso de milagros es un libro. Es un libro que se llama Un curso de milagros y dentro de este libro se explica una filosofía de vida, un método de vida, ¿de acuerdo? Un método de vida que, evidentemente, cuando uno se compromete con él, tiene unos efectos secundarios en positivo. Porque ya sabes que todas las cosas, cuando las empezamos, a veces las empezamos con mucha ilusión, pero luego a veces nos cansamos a medio camino o no hay el compromiso suficiente. Pero es que el mensaje que nos da el curso de milagros, que es suficientemente potente para que uno se pueda comprometer, es que si tú sigues este estilo de vida, vas a poder vivir en paz. Y esto no tiene precio, porque todos necesitamos vivir en paz. Fíjate cómo nos cuadra, porque ahora estamos en el mes de Virgo, en la astrología, Marta, y precisamente lo que hacemos es eso. Yo siempre digo la calidad de vida, el estilo de vida, salud, dinero y amor. ¿Por qué brindamos en las Navidades? Entonces, ¿qué método es este estilo de vida? Yo también siempre digo que la paz interior no es negociable y en esto, en esto consiste. ¿Tú estás de acuerdo en que este método de vida...? Es que es una responsabilidad máxima, porque las personas solemos, al menos en alguna parte de nuestra vida, solemos pensar que vamos a tener paz cuando consigamos una pareja o cuando la salud mejore o cuando tengamos ese trabajo con ese dinero que tanto queremos merecer, pero es que no entendemos que no vivimos esas situaciones porque no estamos en paz. Y como no estamos en paz por la ley de causa y efecto, somos atraídos y atraemos situaciones y personas que sintonizan con nuestra frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que el curso de milagros simplemente te dice, por activa y por pasiva, recuerda que lo que estás viendo no es real. Recuerda que lo que estás viendo es una proyección de lo que hay en tu subconsciente. Recuerda que lo que estás viendo no es nada personal entre el exterior y tú, sino que simplemente es un mensaje encriptado de tu subconsciente que te está diciendo qué lejos estás de la paz. Entonces, ya que se te está dando este mensaje, aprovecha la situación que estás viviendo en el exterior para ir hacia el interior, resolverlo, liberar ese grado de culpa, ese grado de miedo, esas creencias limitantes, estos juicios que se hicieron en no sé en qué momento de la vida que hacen que tú estés proyectando estas situaciones. Con lo cual, el curso de milagros es un lavado de cerebro literal que te dice constantemente, observa, observa, observa qué te está diciendo esta persona de ti, qué te está diciendo esta situación de ti, qué te está diciendo esta enfermedad de ti. Observa y decide, decide. Es lo más importante. ¿Cuántas veces nos autoengañamos y tenemos las mismas lecciones y una y otra vez volvemos a caer en las mismas, en los mismos errores? Y precisamente es por eso, porque no queremos ver tan bien la realidad muchas veces, ¿no? Pero es que la verdad es que si entendiéramos la proyección, cómo funciona y estuviéramos observando, todo es mucho más fácil, porque no hay necesidad de sufrir. Ya que estoy viviendo esta situación de conflicto en el trabajo con mis jefes, con mi compañero, conflicto con mi pareja, con mis hijos, ya que estoy viviendo esta situación, el curso de milagros te dice, observa que esta situación te está hablando de ti y decide, decide, ya que estás viviéndola, vívela desde la paz. Porque desde la paz vas a tener las respuestas de para qué estás viviendo esta situación. Y mira si es importante este mensaje, que cuando tú decides vivir una situación desde la paz, una situación, entendemos que es una situación entre nosotros y lo que sea, el exterior, ¿vale? Una persona o una situación simbólica. Cuando nosotros decidimos vivirla desde la paz, nosotros quedamos liberados de vivir esa situación desde el conflicto, pero es que la persona implicada también. También. Pero es que la persona implicada también. Y esto es un regalo que nos hacemos a ambas partes. Y esto, ¿por qué íbamos a no querer vivir desde la paz? ¿Por qué queremos insistir en que tenemos razón, de que queremos imponer nuestra verdad, de que el otro es el que tiene que cambiar, pero que no vemos que esto no funciona? Que no vemos que es energía tirada, que es inútil convencer al otro de que tú hiciste esto y no deberías haberlo hecho, de que esto no es justo. ¿Qué no vemos que esto no funciona? Esto, a esta conclusión llegaremos a últimos de septiembre, mi querida Marta, cuando ya... Bueno, pues nos hemos adelantado. Bueno, pero genial, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque efectivamente septiembre nos lleva a darnos cuenta de eso, que tú puedes tener tu verdad, tú puedes tener tu creencia como yo la mía y que tú puedes defender la tuya y yo la mía. Pero si tenemos respeto y mantenemos el equilibrio, ¡qué guay! Porque lo importante es llegar a acuerdos para poder liberarnos de todas esas mochilas que incluso muchas veces nos cargamos. Hay algo que has dicho, llevar del exterior al interior. Los seguidores de Conecta con Joche se trabajan muchísimo, nos trabajamos muchísimo, pero sí que me gustaría que dieras ciertas pautas y después que me especificaras, porque sí estamos hablando de lecciones de esta vida, pero yo sé que claro, tú crees en la reencarnación y por supuesto de todas esas mochilas que también podemos traer de nuestros ancestros. Muy bien. Sí. Chicas, a eso quería ir yo y hablar con Marta, el tema de hablar de paz interior y de cosas que nos ocurren y que tenemos esas proyecciones, hay que ir muy, muy atrás y a algo muy, como acabas de decir tú, a Joche, de por qué viene eso, por qué tenemos esas cosas que superar y que aprender, esas lecciones. A eso quería ir yo también. Sí, perdóname, pero sí. Sí, muy bien. Porque esas lecciones, estas situaciones que a veces se les llama que son kármicas, pero si utilizamos bien la palabra kármica le damos un sentido, pero si la usamos mal parece que esto sea un castigo, porque esas situaciones en ese momento se vivieron con un nivel de conciencia erróneo, se vivieron desde una mente dual, se vivieron desde una mente egoica totalmente y se nos da la oportunidad de volverlo a vivir desde el ser, desde el amor que somos. No sabemos cómo, pero por ejemplo el curso de milagros o otras filosofías de vida nos dan herramientas para que cuando detectemos que estamos viviendo la misma situación una y otra vez o que estamos atrayendo al mismo tipo de personaje, pues alto, vamos a parar, porque esto ya no, y esto seguro que no es nada personal, esto me está hablando de mí seguro. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué no he comprendido? ¿Qué dejé de aportar? ¿Qué no desarrollé? ¿Qué no comprendí? ¿Qué poca compasión puse en esta situación? Infinitas posibilidades, pero ahora tenemos esta oportunidad aquí para vivir esta situación desde el amor que ya somos y sobre todo desde la paz, porque la paz ya nos da la vía y la respuesta del para que lo hemos vivido. Muchas veces digo yo y es que tengo un tiempo trabajo. No sé, no se te entiende, Sonia, no se te entiende. Yo no la he escuchado. No te hemos escuchado la pregunta. Marta, se me ha ido a mi Marta. Marta, ¿me ves? Sí, sí te veo, sí te veo. Te veo, pero me veis vosotras. Ahora te veo. Ahora sí. Te vemos, pero es el sonido. A ver, háblanos ahora. ¿Qué pregunta le estabas haciendo a Marta? Sí, lo que estaba comentando Marta, que yo muchas veces, ya que llevo tiempo, el tema del autoconocimiento y el crecimiento personal, el desarrollo personal, cuando tienes un conflicto, de hecho, hace uno de mis vídeos, es estar yo detrás como si fuera un actor secundario, o sea, estar detrás y ver lo que está pasando. ¿Y por qué yo reacciono de esa forma? ¿Por qué? Esa tecla, ese punto que me da, que de repente reacciona, en vez de verlo, me meto en eso, sino verlo desde fuera y observar todas esas proyecciones. Y eso es un auténtico... ¿Me oís bien o no? Más o menos, pero creo que he entendido el concepto de lo que estabas preguntando. Me parece que estabas preguntando cómo se puede evitar una reacción. ¿Por qué una situación que no es literalmente personal, sino que quizás es secundaria, me provoca una reacción? ¿Has preguntado esto? Una reacción, o más que nada, es el verte a ti detrás. Es decir, yo estoy ahora en una película, ¿me oís, no? Sí. En una película, por ejemplo, con Joche o con Mar, que de repente hay algo que a mí me hace reaccionar. Y me enfado, me sale agresividad, ira. Entonces, lo que yo propongo es ponerte detrás, como si fueras una persona que yo me estoy viendo a esa persona a mí. Y hacerlo como una película, como si me estuviera viendo desde otro momento, desde otro plano y observarme. El yo superior, Marta. Se refiere al yo superior, pero claro, para llegar al yo superior... Habla tú, Marta. Sí, sí. He entendido lo que estabas diciendo. Mira, cuando ya hemos reaccionado, ya solo podemos salir de la reacción de una manera. Porque aunque nos demos cuenta de que estamos juzgando o que estamos provocando una reacción, de aquí hay que usar una herramienta espiritual para salir de aquí. Está súper bien decir, bueno, me voy a poner objetivamente detrás para ver qué me está diciendo esta película, pero ten en cuenta que aunque hagamos este paso hacia atrás, quien sigue dominando la situación es la mente dual y es el ego. ¿De acuerdo? O sea, no es el ser. O sea, sí que hay la voluntad de decir, me voy a desidentificar para ver qué me está hablando de mí o para no tener la emoción tan intensa, pero seguimos estando en el ego. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos aquí, ya solo hay que salir a partir de aquí con la aceptación, el perdón y a través del curso de milagros con un recurso que es la expiación. ¿De acuerdo? Pero lo mejor sería que cuando nos responsabilizamos de decidir vivir desde la paz, nosotros entregamos nuestro día al ser superior. que decía Joche, ¿vale? Decidimos por la mañana ya santificar nuestro día o cada instante, santificar cada instante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo decido que mi vida sea gestionada desde el amor, estoy evitando atraer situaciones que van a ser gestionadas por el ego. Por eso mi tercer libro se llama Decide de nuevo, que es con el que estoy explicando los recursos básicos del curso de milagros, que es, por favor, decide continuamente desde dónde quieres vivir cada momento de tu vida. ¿Deseas vivirlo desde el ego o deseas vivirlo desde el amor? Y una cosa súper importante, cuando no se toma la decisión voluntariamente, porque tenemos libre albedrío, lo sabéis, de vivir desde el amor, automáticamente acabo de decidir vivir desde el ego. Entonces ya no nos podemos quejar, porque no decidir en pro de mi ser, no decidir en pro del plan de mi alma, no decidir en pro del amor, quiere decir, bueno, pues que venga el ego conmigo y así estamos de copas todo el día el ego y yo. Entonces, pues no nos quejemos de que vamos a reaccionar contra una situación de injusticia, vamos a reaccionar contra alguien que nos falta el respeto. No, 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 ya que debo vivir estas situaciones, decido vivirlas desde el amor y esto nos da paz y esto es lo que nos propone el curso de milagros, un estilo de vida en el que hay que comprometerse y decidir, ya que tengo que tener una conversación, ya que tengo que responder un correo electrónico, ya que debo relacionarme con alguien que de momento no sintonizo muy bien, decido relacionarme desde el amor. No sé cómo, no tengo ni idea, pero para aquí están los recursos que me van a guiar en cómo hacerlo. Genial. Ahora yo quiero que nos expliques, por favor, el paso, esto que muchas veces traemos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros abuelos y que parece que estamos ahí cargando con él. Yo tengo muchas cosas que muchas veces me doy cuenta y digo, es que esto es lo que mi madre no pudo conseguir y parece que ahora me viene a mí esta circunstancia para ver si yo lo consigo. Claro, claro, fíjate que es un concepto muy fácil de entender, pero podría haber resistencias a entenderlo. La manera más fácil de entenderlo es, verdad que heredamos el color de los ojos, heredamos el carácter, heredamos habilidades o profesiones, pues de la misma manera que heredamos esto y esto es tangible, pues también heredamos emociones, heredamos cargas emocionales que ellos no sabieron gestionar. Entonces, como todo es cuántico, como fuera de nuestro cuerpo existe la unidad, ¿qué diferencia hay en que lo haya vivido mi abuela, mi madre o yo si fuera del cuerpo somos lo mismo? Entonces, si lo estoy viviendo yo, no es que sea un castigo, es porque soy parte de mi madre, soy parte de mi abuela, soy parte de una unidad. Entonces, resolviéndolo yo, esto resuena en ellas, ellas allí donde están evolucionan y yo libero a mis descendientes. Pero lo mejor sería entender el concepto de que no es mi abuela separada, mi madre separada, yo o mi hija, sino que es la unidad en sí que a través de la que toca ahora está intentando resolver desde el amor esa situación. Y yo te pregunto, ¿de esto no nos escapamos? O sea, ¿esto lo tenemos sí o sí igual que, como has dicho, heredamos el color del pelo? No nos escapamos si llevamos el programa de reparación. No todos los hijos llevan el programa de reparación del padre o de la madre. O a veces el programa de reparación, lo que han vivido los padres emocionalmente, es tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que queda repartido entre todos los hijos para ver si entre uno de ellos se consigue resolver. O a veces el programa sigue siendo muy duro y hay uno de los hijos que a nivel espiritual dice en esta experiencia voy a asumir yo este programa porque espiritualmente tengo los recursos y vosotros podéis vivir otro tipo de vida. O sea, lleva el programa quien tiene los recursos espirituales para solucionarlo. ¿Ese programa de reparación se hace cuando pactamos ese, como yo digo, ese contrato antes de nacer con nuestra alma o en la vida actual? No, no, no. Se hace antes de encarnar. Se hace antes de encarnar. Antes de encarnar, claro, puede parecer un poco surrealista todo esto, pero es que no se... No, no, no te preocupes porque los seguidores de Conecta con Hoxe... Están preparados. Están preparados para esto. Claro, claro. Nosotros tenemos un concepto lineal del tiempo, ya lo sabemos. Pero al fin y al cabo todo esto se ha pactado antes y súper importante, sabiendo que lo vamos a resolver. Nunca se pacta nada que no se pueda resolver. Sí que puede ser que por libre albedrío, una vez estemos en esta experiencia humana, uno decida, ay, pues ahora no me apetece resolverlo. Ahora me da pereza. O estoy hasta las narices de esta situación y me voy a Jonolulú y paso de mi árbol. Bueno, pues no pasa nada. Ya esto se encargará la descendencia de resolverlo. No pasa nada. O en otra encarnación ya lo resolves tú otra vez. Y puedes llegar a ser consciente de esto, Marta. Ser consciente de que tienes esa carga o esa... Evidentemente que eres consciente porque tu vida no fluye. Porque tu vida no fluye. Cuando tu vida no fluye es que estás llevando parte de tu programa individual más parte del programa de otro. O sea, es que es inevitable. Tan importante que lo sepa la gente además y que nos oyen. Porque dices que si el dinero, el trabajo, relaciones, cualquier cosa, si hay cosas hay que se te traban. A eso me refiero a ser consciente. Decir, bueno, aquí hay algo que tengo que resolver. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, esto está fenomenal para que le den vueltecitas y se abra la ventanita. Claro, es muy importante lo que dices porque ha habido una tendencia, sobre todo en España, que ha sido una cultura bastante católica en el que se nos ha inculcado el tema del sacrificio, el tema de aguantar, el tema de resignarse, el tema de que Dios quiere que vivas esto. Pero bueno, esto son unas estupideces impresionantes porque Dios es amor. Por favor, el mundo que escuche este mensaje, por si al caso alguien nunca lo escuchó. Dios es amor. Nosotros como conciencia humana no sabemos lo que es el amor. Y yo tampoco tengo palabras para expresar lo que es el amor. Pero esto es algo que habita en nosotros. Un amor puro que habita en nosotros. Si Dios es amor, ¿cómo Dios iba a permitir las barbaridades que estamos viviendo? Por favor, un poco de coherencia. Porque las barbaridades que estamos viviendo las ha creado la mente humana. Las ha creado la mente dual. Las ha creado la mente con culpa y con miedo. Pero no mezclemos a Dios con todo esto. Porque la voluntad de Dios es que tú dejes y permitas que Dios viva y se exprese a través de ti, de pensamiento, palabra y obra. ¿Cuándo vas a permitirlo? Ahí, ahí está. Y esa es la única forma de que el amor salga, salga de una vez y lo podamos sentir. Lo podamos sentir. Claro, pero hay que ponerse en coherencia. Hay que entender que si lo que estoy viviendo no es amor, no procede de Dios. Procede de una mente dual. Procede de una mente que está llena de culpa, de miedo, de separación, de diferencia, de desigualdad. Y esto son las religiones, la política, todos los sistemas sociales. Bueno, todo lo que ha creado la mente humana desde la desigualdad, estamos pagando las consecuencias. Por eso mismo este año con Júpiter en Sagitario, que es justicia, libertad, igualdad, y bueno, iba a decir fraternidad, pero realmente es eso, justicia. También, la fraternidad es la hermandad, que reconocemos, como hemos dicho antes, que todos somos uno, que aparentemente estamos en cuerpos diferentes, pero que cuando salimos del cuerpo podemos conectar mejor con lo que es la unidad. Y tanto, y tanto. ¿Qué opinas sobre el juicio? Sobre cuando uno nos hacemos a nosotros mismos nuestros propios juicios, no entramos en los juicios de los demás porque no nos cabe. Aquí en Coneza Cufoche no cabe enjuiciar al otro. Pero cuando tienes ese momento de pedirle perdón a tu alma, y te enfrentas a ese juicio, háblanos de ese momento. Quiero saber cómo lo ves tú ese momento. O sea, llegar al auto perdón es una maestría. Lo que deberíamos evitar es tener que llegar a ello. Porque si hemos conseguido no juzgar al exterior, ¿por qué no entendemos que juzgarnos a nosotros mismos es un acto de terrorismo inmenso? O sea, que uno se autojuzgue y se autoexija porque no se acepta, porque al fin y al cabo el autojuicio es no me acepto tal como soy, debería estar haciendo otra cosa, no debería haber hecho esto. Pero ¿por qué otra vez este machaque tan grande cuando uno hace lo que hace por el nivel de conciencia que tiene en este momento? Si yo tengo un nivel de conciencia... ¿Qué pautas das entonces, Marta, para no llegar al juicio y basarte en el auto perdón? Que eso es muy importante. Compasión, compasión. No lo he sabido hacer mejor. Es obvio que si lo hubiéramos sabido hacer mejor, lo hubiéramos hecho. Evidentemente. Lo hubiéramos conseguido. Y hoy hacemos lo que hacemos porque hoy... Perdona, pero ya no sé muy bien el día que estamos en el calendario. Hoy, 29 o 30 de agosto, no sé muy bien. 29. Porque encima tenemos una diferencia horaria importante. Entonces, yo estoy en jueves, vosotras no lo sé. Hoy no los se hace mejor. Nosotras también. Anda, que me he juntado con una rueda. Yo creo que lo mismo estoy en el 2020 y en el 2020. No, no, no. Llega un momento en que el tiempo está ya más que trascendido. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, hoy hago las cosas y pienso y actúo y siento de una manera que es proporcionado a mi nivel de apertura mental. Pero mañana voy a hacer las cosas como las voy a saber mañana. No puedo pretender hoy hacer las cosas como si tuviera una evolución de 10 años hacia adelante. ¿Y por qué estoy exigiendo que mi versión de hace 20 años actuara con la conciencia que tengo yo ahora? ¿Por qué esta barbaridad tan grande y este autocastigo? ¿Cómo puedes pretender que tu versión de hace 20 años, que te sigues lamentando de lo que hiciste, de lo que heriste, de lo que permitiste que te hicieran, hubieras pretendido hacerlo con el nivel de conciencia que tienes ahora? No, perdona. El nivel de conciencia que tienes ahora es gracias a ese punto. Eso es. Y a esto también quería yo llegar al tema de los padres, Marta. Qué importante el tema de los padres. Y yo también, cuando hablo, escucho e incluso yo en decir, Jolins, yo si hubiera sido mi madre o si hubiera sido mi padre hubiera hecho esto de esta forma o no. No. O me hubieran tratado, o hubiera hecho cualquier otra cosa de otra forma. Pero es que entonces no serían tus padres. Y sobre todo en ese nivel de conciencia que no es el mismo que el tuyo. Entonces, ponte también, empatiza de alguna forma y ponte los zapatos de esa persona porque da lo mejor que ella piensa desde su nivel de conciencia. Claro, pero ya no solamente esto que es súper importante, ser compasivos con lo que han hecho los demás. Que los demás no han tenido WhatsApp, no han tenido Skype, no han tenido televisión. O sea, han tenido cero comunicación, sobre todo en España, que ha sido un país muy castrado en cuanto a la comunicación de que uno expresara lo que sentía a nivel emocional. Lo seguimos siendo, ¿eh? Sí, pero bueno, vamos a tener la esperanza de que evolucionamos. Pero es que si entendiéramos que esos pactos que hacemos antes de nacer con esos espíritus que van a ser nuestros padres, si entendiéramos lo que pactamos en ese momento, seríamos muy compasivos. Porque entendemos que mi padre ha sido así conmigo porque es lo que yo necesitaba a nivel espiritual. Que mi madre ha hecho esto conmigo porque es lo que yo necesitaba a nivel espiritual. Esto quiere decir, ojalá todo el mundo entendiera esto, esto quiere decir que el ser que accedió a hacerme de rol de padre paró su evolución espiritual para que la mía tuviera éxito. Y si mi padre accedió, por ejemplo, a maltratarme o a exigirme o abandonarme, no es porque él quisiera, porque su alma hubiera querido tener una experiencia de amor incondicional en la tierra. Pero como su alma entendió que esto era un rol que tú necesitabas para aquí evolucionar y aprender lo que es el respeto, aprender lo que es la compasión, aprender lo que es el autoperdón, etc., etc., tu padre dijo, pues muy bien, yo voy a hacer esto para que tú tengas éxito en tu trayectoria espiritual. Es un acto de amor sublime. Este ejercicio, Marta, que tú acabas de decir, en el curso de registros acásicos, es las primeras preguntas que siempre obligo a hacer, ¿no? ¿A qué viniste? ¿Qué pacto había entre tu padre, tu madre? ¿Qué viniste a aprender? ¿Qué viniste tú también a enseñarlos a ellos? Incluso cuando hay personas que no encuentran algo positivo y siempre se van a lo negativo, siempre digo, tía, y ahí hay una gran lección. Aunque no te... O sea, evidentemente es muy importante todos esos pactos y sobre todo, pues, con los primeros días que sí, son nuestros padres, evidentemente. Sí, 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 son unos referentes espirituales que a nivel de la forma hay una conducta con una personalidad, está claro, pero recordemos que no hay que encontrar justificaciones ni entendimientos mentales, porque hay una lectura espiritual siempre. Hay que entender y preguntarse, ¿para qué mi alma escogió esta situación? No, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Para qué mi alma escogió una relación de carencia con quien sea? ¿O para qué mi alma escogió un cuerpo enfermo? ¿Para qué mi alma escogió miedos en relación a la soledad? ¿Para qué mi alma escogió esto? Cuando buscamos estas preguntas que tienen una respuesta espiritual, entramos en una zona de paz. Total. Es que es tan importante que se den cuenta los seguidores, Joche, de lo que está diciendo Marta. Y además, sobre todo, es importante no preguntarte tanto el por qué, porque si no parece que siempre estás mirando al pasado, sino ¿para qué me está sirviendo esto? ¿No? Para poder ver al futuro. Claro. La palabra por qué, la expresión por qué, nunca la va a usar el espíritu, la usa la personalidad. El espíritu usa el ¿para qué? ¿Para qué escogiste esto? Pues para aprender esto, para enseñar a tus hijos, para inspirar a los demás, para poder ayudar a evolucionar a los demás. Todo tiene un propósito espiritual, aunque la mente humana no lo crea. Y tanto. Pues Marta, nos ha encantado charlar contigo. Yo sé que estás súper ocupada, pero bueno, ya estaremos detrás de ti para que dentro de un tiempo vuelvas a estar con nosotras, ¿no sabía? Y que coincidiremos en Madrid seguro cuando esté allí. Oye, pues sí, como ya estamos localizadas, pues me encantaría que si vienes, pues podamos vernos y podamos hacer algo juntas y lo que veamos. Me ha gustado muchísimo hablar contigo. Gracias a las dos por esta oportunidad y hacer de puente. Gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, amigos, pues creo que hemos tenido un encuentro maravilloso. Gracias, Sonia. A vosotras, siempre. Gracias, Marta. A vosotras. Gracias, ya sabéis. Y a vosotros, gracias por seguirnos. Gracias.